La Tierra Media gozó de miles de años de paz tras la pérdida del anillo y la muerte de Isildur. Pero Sauron no pereció, sino que fue enviado al mundo de las sombras. Con el tiempo, el mal comenzó a agitarse de nuevo. Arnor, el reino del norte gobernado por los herederos de Isildur. Esta tierra de pasión y esperanza se echó a perder por la incapacidad de los hombres de dejar de un lado sus diferencias. Y esa contienda civil debilitó a los Dúnedain y dividió la tierra en tres territorios. Rudaur, el más pequeño y débil de los reinos de Dúnedain. Cardolan, guardianes de las ancestrales quebradas de los túmulos, donde yacen las tumbas de los antepasados de los Dúnedain. Y Arcedain, el más poderoso de los territorios del norte, aún gobernado por los herederos de Isildur desde su capital, Fornost. Durante el reinado del octavo rey de Arcedain, el mal comenzó a agitarse en Agmar. Una intrincada y alaza tierra del norte, más allá de las landas de Éten y hogar de los Númenóreanos Negros. De entre ellos, surgió un hechicero de enorme poder. Conocidrujo. Ha retomado su corona de hierro con un solo propósito. Destruir a los Dúnedain y su reino de Arnor. Antes de poder invadir Arnor, el rey brujo necesita un símbolo que aúne el orgullo y la voluntad de los ciudadanos de Agmar. Según la leyenda, en eras pasadas se alzó una gran fortaleza de la antigua oscuridad, cuyas ruinas permanecen en la oscuridad y el silencio de las montañas. La reconstrucción de Sebastión aseguraría el dominio de la corona de hierro sobre los Númenóreanos Negros y las tribus de Trolls del norte. La reconstrucción de Sebastión aseguraría el dominio de la corona de hierro sobre los Númenóreanos Negros y las tribus de Trolls del norte. Ahora Agmar está unido bajo la corona de hierro. Los orcos lucharán bajo las órdenes de los amos de esclavos de Agmar. La gran fortaleza de Karn Dung aguarda. Será un santuario idóneo para que el rey brujo practique su feroz brujería. Al fin el martillo está forjado, listo para golpear a los herederos de Elendil y acabar con sus reinos. En medio de toda esta unificación de fuerzas, el rey Argelep de Arcedain reclama el trono de Arnor. Cardolan no se opone, pero una facción de hombres de las colinas de Rudaur comienza a sublevarse. Están liderados por Waldar, un jefe de las colinas aliado en secreto con Agmar. Para acabar con esta resistencia, Argelep ha atrapado a Waldar y se dirige a Rudaur. Pero Agmar ya ha dispuesto su fuerza y avanza hacia los débiles dominio. De este modo, la sed de poder de un hombre le ha dado al rey brujo una oportunidad. Y él no tiene intención de dejarla pasar. El rey Argelep es asesinado. Y su esperanza de unificar el reino del norte se desvanece junto a su orgullo en las ruinas de Rudaur. Waldar ocupa su lugar como comandante en jefe al servicio de la corona de hierro. Mientras su pueblo proporciona más sirvientes a los amos de esclavos. Pero a pesar de sus heridas, los Dunedain conservan poder. Las fortificadas colinas del tiempo y la fortaleza de Amonsul son el escudo proteger en el corazón de Arnor. El nuevo rey, Arvelech, hijo de Argelep, con la ayuda de Cardolan y los elfos, ha contenido el avance de Agmar. Durante muchos años ha mantenido la frontera de las colinas del tiempo. Con el poder del Palantir de Amonsul, Arvelech ha frustrado todos los ataques y estratagemas. Ahora el rey brujo debe emprender una osada y peligrosa estrategia. Un ataque directo a la fortaleza de Amonsul. Por tracción, consigue retirar las fuerzas de Cardolan y de los elfos, mientras que el ejército principal ataca la fortaleza. Aunque no es el mayor bastión de la Tierra Media, Amonsul alberga un inmenso poder. El Palantir del Norte. Amonsul ha caído. Su guarnición estaba bajo mínimos, por lo que el Gran Bastión del Norte no pudo contener la furia de Agmar. Pero la victoria de Agmar no es completa. Arvelech ha huido de Amonsul con un botín que el rey brujo ambiciona sobre todas las cosas. La caída de Amonsul es un terrible golpe para la moral de los Dúnedain. Sin embargo, un valiente grupo liderado por Arvelech ha conseguido huir a la fortaleza con el Palantir y se dirige hacia Fornost. Furioso por su huida, el rey brujo envía a su lugarteniente de Cardum con órdenes de recuperar el orbe robado. Los fragmentos de vidrio del Palantir siguen conteniendo gran poder. Durante siglos, los Númenórianos negros se han interesado por las artes oscuras. Ahora, estos hechiceros se centran en mejorar y concentrar su poder para poder desatar el terror sobre Arnor. La destrucción de Amonsul y su Palantir ha dejado maltrecho al ejército de Arcedain, pero Fornos prevalece. El ejército y el pueblo están listos para defender la ciudad hasta el amargo final. Pero el rey brujo no puede comprometer su ejército en un asedio a Fornos y dejar su retaguardia a merced del enemigo, ya que el ejército de Cardolan no se encontraba en Amonsul, sino que sigue en campo abierto. El rey brujo tendrá que ingeniárselas para que se enfrenten en el terreno que mejor convenga al rey. El rey brujo ordena a sus indiscutibles lugartenientes, Waldar y Rogas, que se adueñen del lugar más sagrado de Arnor. Las quebradas de los túmulos. Si las sagradas tumbas de sus antepasados están en peligro, Cardolan se verá obligado a luchar. Sobre ese terreno, Agmar puede acabar con ellos y despejar el camino hacia la victoria final. Los ejércitos de Agmar marchan por doquier y a su paso dejan un rastro de muerte y desolación. Cardolan ha caído y lo único que aún resiste es el reino de Arthedain. Los hombres han permitido que esto suceda. Su indecisión y desunión les ha llevado al borde de la destrucción. Arnor está al borde del abismo. Rudaur es del dominio del rey brujo y Cardolan no es ya más que una serie de grupos de refugiados desperdigados. Únicamente fornos permanecen de Agmar y su total dominación del norte. O eso parece. El ataque a Rivendell ha unido a las fuerzas élficas. Ahora, los elfos de Lindon, Rivendell e incluso Lorien marchan contra Agmar. Su intención de Agmar que perturbe durante eras. La astucia del rey brujo iguala su crueldad. La llegada a tiempo de sus lugartenientes impidió la completa aniquilación de su ejército. La corona de hierro ha sufrido un duro golpe, pero Agmar aún no ha sido derrotado. Le llevará tiempo recuperar su fuerza. Puede que el suficiente para que Arnor vuelva a alzarse. Pero el rey brujo no tiene intención de permitir que eso suceda. Los Dúnedain de Arnor creen que el ataque de los elfos les dará la oportunidad de recuperarse. Con el tiempo, Arnor podrá finalizar lo que los elfos comenzaron. Pero en sus cábalas no cuentan con el inmenso odio del rey brujo. Este envía a sus hechiceros a los túmulos de los grandes reyes de Arnor. Aunque la profanación del suelo sagrado destrozará los corazones de los hombres, el rey brujo tiene un propósito aún más oscuro. Liberar una plaga a lo largo y a hombres y elfos. Aunque luchó con un valor desacostumbrado entre los hombres, el joven capitán de Arnor ha pagado un precio mayor que la muerte. Y ahora sirve a la corona de hierro. La gran plaga de Agmar se extiende por todas partes, golpeando el corazón de Arnor y debilitando la ya frágil defensa de los Dúnedain. Pero el rey brujo no estará satisfecho hasta que Arnor no esté sepultado bajo los cuerpos y la sangre de su pueblo. Han pasado muchos años desde que la gran plaga devastara el norte. En secreto, las hordas de Agmar se han vuelto a agrupar y están a punto de asestar el golpe final sobre el último bastión del poder de Arnor. Fornos. Solo sus bellas espiras y sus murallas inexpugnables se interponen entre el rey brujo y la victoria absoluta. Pero los Dúnedain no caerán con facilidad. Han reunido a todas sus hordas y a todos sus aliados. La última y decisiva batalla por el norte está a punto de comenzar. El martillo de Agmar ha caído y con él fornos, reducido a fuego y cenizas. Arnor nunca despierta de su eterna pesadilla. Y ahora miles de cuerpos sin vida plagan sus calles. La maldad del rey brujo podrá ahora extenderse por las tierras del norte. El mal llegó a Arnor. Y prevaleció. Tras el sangriento triunfo final del rey brujo sobre Arnor, el rey de Gondor ya no puede mirar hacia otro lado. A no ser que quieran que la corona de hierro domine las tierras del oeste. Elfos y hombres se han aliado para erradicar el mal del norte para siempre. Earnur de Gondor liderará a los hombres. Los elfos llaman a Glorfildel, el señor elfo de Rivendel, y a Gondolin para liderarlos. Y de este modo, siguiendo la voluntad de mi pueblo, cambio mi papel de narrador y empuno la espada una vez. Junto junto a Elrond bajo el estandarte de Earnur. Elfos y hombres juntos erradicarán el mal del norte para siempre. No enviaremos simplemente de vuelta al rey brujo a su guarida de Cardum, como imprudentemente hicimos en el pasado, sino que nuestro objetivo es la destrucción total de Angmar. Y esta vez así será. El rastro de sangre y destrucción ha terminado. Angmar ha sido derrotada. Al igual que muchas ciudades de Arnor, ha quedado destruida, y sus esperanzas de conquista del oeste, desvanecidas, la Tierra Media lo celebra. En su última acometida, el rey brujo montó su caballo negro ante nosotros. Ante nuestro avance, se dio cuenta de que no tenía ninguna esperanza. Su aterrador grito de rabia nos produjo un escalofrío. Acto seguido, dio media vuelta y huyó a las sombras. Earnur salió en su persecución. Y entonces pude comprobar su poder. Creíamos que era un Númenóreano negro. Pero es un Nazgul. El primero de los nueve. El más cruel servidor del señor oscuro Sauron. Alcé mi mano y le grité a Earnur. ¡No lo persigas! Ya no volverá a estas tierras. Su final está aún lejano, con la mano de un hombre. ¡No lo persigas!